Hola niños, ahora vamos a hacer un poco de yoga divertida. Vamos a hacer sonidos de animales de la selva. Así que niños, pónganse ropa cómoda porque vamos a hacer yoga. Vamos a empezar con el primero que es una, dos y tres. ¿Quién soy? Un león. Para volver a hacer el león, una, dos y tres. Magic fingers, magic fingers. Vamos a ver, cuando subimos y bajamos el zipper, vamos a poner los brazos juntos arriba. Y vamos a hacerle, se atoró, vamos para arriba. Y vamos a hacerle. Estoy acostada y me despierto con los nidos de los pajaritos. Los nidos de los pajaritos. Vamos a cortar los brazos así. Como si les fuéramos, vamos a dar un abrazo. Vamos a ir. Tui, 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 tui. Tui, 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 tui. Tui, tui, tui.